Bueno, pues podemos seguir hablando de Reyes, ¿no? Le podemos cambiar a lo futbolístico, en dado caso, ¿no? Eso, eso. ¿Te parece bien si le decimos Su Majestad Raúl? Muy bien, me parece justo el título. Bueno, pues entonces vamos precisamente con Su Majestad Raúl Jiménez, un goleador mexicano que ya es histórico. Este día fue clave en la victoria del Wolverhampton, que superó 3-2 al Southampton, gracias a dos goles que le sirvieron, ojo, para llegar a 23 ya con esta camiseta y superar a Stephen Fletcher como el goleador histórico. Son 19 goles y 9 asistencias esta temporada. 10 de ellos han sido en la Liga Premier y 9 en la Europa League. Con este resultado, los globos son sextos en la tabla, empatados con el Manchester United con 34 unidades. Increíble lo que ha hecho Raúl, así lo bautizamos Su Majestad Jiménez. Nos mantenemos en Inglaterra con un partido de final cardíaco. El Manchester City no pudo en casa con el Crystal Palace, Sentoso en el turco había puesto en ventaja la visita. Sergio Cunagüero se vestía de héroe al 82 y al 87 para darle la vuelta al marcador, pero al 91, Fernandinho empujó la pelota a su portería y terminaron 2 por 2. Partido, repito, dramático. Nos vamos a mudar a España con doblete de Casemiro, al 57 y al 69. El Real Madrid venció 2 por 1 al Sevilla, que había emparejado el partido gracias a la anotación de Luke De Jong. Partido polémico con esta anulación del cabezazo que terminó adentro de la portería de De Jong. El árbitro señaló falta. El Real Madrid es primero momentáneamente. Por cierto, Marcelo llegó a 350 partidos vestido de blanco. Así, el conjunto del Real Madrid venció 2 por 1. Y en la campanera de la semana, en lo que llevamos el Eibar, que es lugar 16 de la general, venció 2 a 0 al Atlético de Madrid. Esteban Burgos abrió la cuenta con apenas 10 minutos y fue expósito quien se encargaría de cerrar al 90. El mexicano Héctor Herrera fue titular y salió de cambio al minuto 73. 2 por 0, la victoria del Eibar frente al conjunto del Cholo Simeone. Titulares y más fin de semana, los esperamos ahí para platicar de esto y más. ...con una firma prometieron ser imparciales como jurados en el juicio político contra el presidente Trump. Está previsto que las audiencias inician el próximo...